Soy mi hoy, mi libertador, cada Dios, mi nación, oficiaré en los pueblos su salud. Amaré en él como tus consejos, y amaré las donceñas de Israel. Y buscí también los niños, amaré en el nombre del Señor, porque sólo su nombre se levantó, gloria es sobre el cielo, tierra y mar. Es el nacimiento del sol, hasta donde creer. Señor, 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 ¡Gracias! El mundo del Señor Era Dios porque es bueno Su misericordia siempre Todo lo que recibirá ¡Alabé! ¡Alabé al Señor! 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 y cocíname los tíos, caberé el nombre del Señor, que sólo ser un hombre llevado, y hoy hay eso del cielo y del mar, todo lo que respirar. ¡A la vez! ¡A la vez al Señor, amén!